se conoce a base del nombre de nuestra especie. Pero para poder llegar a este punto donde nosotros hemos creado tanto cambio, el planeta necesita unas condiciones específicas para poder primero albergar la vida unicelular y después llevar a cabo la evolución de la especie. Y esto en gran medida se da gracias a la atmósfera. Y su relación o interacción con nuestro sol. Hoy vamos a estar definiendo diferentes conceptos que están relacionados a estos sistemas terrestres, al cambio climático. Vamos a definir lo que es el calentamiento global. Los vamos a contrastar y comparar. Y también vamos a ver cómo lo podemos llevar al salón de clases de manera significativa para nuestros estudiantes. Y para poder llegar a eso, tenemos que comenzar con nuestra hermosa atmósfera. Que es esa capa gaseosa que rodea la Tierra, que se divide en cinco capas. Tiene una serie de gases específicos que permiten la existencia de nuestra vida en el planeta. Y que a su vez nos protegen de la exposición a los rayos ultravioletas del sol. Si bajamos a la superficie de la Tierra, vamos a ver dos de las capas más importantes de la atmósfera. En la superficie tenemos a estos humanos bailando, tenemos nuestro avioncito y tenemos nuestras nubes que representan todas esas actividades que hacemos en el nivel de la tropósfera. Vemos aquí la presencia de nitrógeno, oxígeno que utilizamos para la respiración, el dióxido de carbono tan famoso, el cual vamos a estar discutiendo en unos minutos, que se utilizan los procesos biológicos y, por supuesto, la presencia de la molécula de agua H2O. Si subimos un poquito hasta los 16 kilómetros, vamos a llegar a la estratosfera. Y la estratosfera es donde se encuentra la capa de ozono. Y la capa de ozono es la capa atmosférica que no solamente regula la incidencia de rayos ultravioletas en la superficie, sino que nos protege de ellos. Y entonces nos seguimos estrechando hasta llegar a la exósfera, que está a unos 10.000 kilómetros de altura. Gracias a la atmósfera es que se puede desarrollar el sistema climatológico en el planeta. Aquí lo que pueden ver es un mapa de zonas climáticas. Y con esto me gustaría definir lo que es el clima. El clima toma en cuenta el promedio de los patrones de temperatura y precipitación, así como los eventos extremos estacionales. No solamente estamos promediando cómo se ven las condiciones en ciertas áreas a través del tiempo, sino que también podemos tomar en cuenta esas áreas donde nos salimos del promedio de alguna curva. Pero estamos hablando siempre de una localización específica y en este mapa podemos ver que hay como una tendencia en relación a las latitudes de nuestro planeta. Puerto Rico cae dentro del mapa climático de Copen en la zona tropical. Tenemos también zonas secas, temperate, que sería la... Si alguien me puede ayudar con esa palabra y la traducción en español. Templada, templada. Tenemos las áreas frías y las polares. Lo importante del término clima es entender que estamos pensando en patrones en un periodo de largo tiempo. Y que esos patrones van a estar influenciados por la temperatura, las condiciones atmosféricas, la latitud, que ya lo dijimos, así como la precipitación, las corrientes y los vientos, que son sistemas no solamente locales, sino globales. Y esto nos lleva al desarrollo del clima a medida del planeta. Volvemos a esa imagen inicial de la presentación y vemos que los rayos del Sol impactan diferentes áreas del globo de diferentes maneras dependiendo del estado de traslación, ¿verdad? En ese ciclo de 365 días alrededor del Sol nuestro año. Y de cómo eso se relaciona a la inclinación de 23.5 grados del eje de la Tierra. Y con esto es que entonces creamos las temporadas climatológicas en la Tierra. Y todo esto se une en un sistema bien complicado. Y aquí podemos ver un video hermoso que la NASA logró capturar con diferentes satélites. Donde entonces captura los movimientos y las formaciones de las nubes. Y podemos ver cómo se mueven del este a oeste de la Tierra. Cómo toman una curvatura, así como las aguas superficiales, con la rotación de la Tierra sobre su eje. Y entonces se forma el efecto de Coriolis. Lo cual también con el impacto del Sol va a crear corrientes oceánicas superficiales. Que entonces con una diferencia en temperaturas y densidades oceánicas a través de esa columna de agua. Crea lo que es la termoclina. Esa corriente masiva que regula el clima y hasta el comportamiento de cierto organismo en nuestro planeta. Así que como podemos ver, el clima no es algo fácil de estudiar. Es complejo. Afecta la vida y los procesos climatológicos directamente en nuestro planeta. De hecho, existen gracias a él. Y viceversa. Nosotros como especies u otras especies pueden afectarlo. Algo importante cuando hablamos del clima. Es tomar en cuenta que el clima tiene variabilidad. Y eso es totalmente normal. La variabilidad climática no es equivalente a lo que nosotros conocemos como cambio climático. Si piensan en diferentes eventos estacionales a través del año. En Puerto Rico tenemos una temporada de huracanes, ¿verdad? Y a través de los años, aunque varíe a lo mejor en algunas semanas. La temporada de huracanes siempre ocurre en un momento específico del año. La imagen que estamos viendo en la presentación representa el evento del niño. Y el niño y la niña son parte de un sistema que se le conoce como el ENSO. Por su sigla en inglés. El niño Southern Oscillation Cycle. De cada dos a siete años, ¿verdad? En los pasados años de existencia humana. Tenemos más o menos un promedio de esos años. Que de momento la parte este del Pacífico comienza a recibir unas corrientes de aguas extremadamente cálidas. Bien pobres de nutrientes. Así que vemos unos impactos bien fuertes en lo que es la pescadería, la economía de estos países. Y entonces vemos el efecto contrario al otro lado del océano. Donde entonces se crean condiciones extremadamente frías. Y entonces eventualmente se altera. Y tenemos un evento de la niña. Donde las condiciones son frías. De igual manera en muchos países tenemos temporadas de lluvia o húmeda o secas. Y así entonces pues podemos reconocer que la variabilidad climática no significa que algo horrible está pasando en el planeta, ¿verdad? Yanira, no tengo conocimiento del primer registro del fenómeno del niño y la niña. Lo puedo buscar, de hecho lo voy a anotar rapidito. Y entonces le pregunto a Carlos por su email para anotarlo. Pero yo sé que el niño y la niña se ha estado registrando por muchos años. Al menos desde que yo y mis padres han estado vivos. Ahora, nos movemos a lo que es el tiempo. Las condiciones del tiempo. Lo que nosotros nos sentamos a mirar todas las mañanas cuando vemos las noticias, ¿verdad? Cuando hablamos del tiempo, estamos considerando esos mismos aspectos de a lo mejor la temperatura y la humedad en una área específica. Pero lo estamos mirando respecto a las condiciones atmosféricas minuto a minuto y a un nivel más limitado, ¿verdad? Así que yo no sé si ustedes han visto estas fotos que corren en el internet donde la gente se queja del verano en Florida, por ejemplo. Que de pronto uno tiene, son las seis de la tarde y el cielo está hermoso. Está como para ir a la playa y ir scuba diving. Y de pronto uno mira a la derecha y hay una horrible tormenta eléctrica. Pero la tormenta eléctrica pasa y en media hora ya se fue. Eso caracteriza las condiciones del tiempo. Y es uno de esos términos cuando le hablamos a nuestros estudiantes del cambio climático que es bien, bien importante poder diferenciar. Así que para asegurarme si ustedes entendieron, les voy a poner esta imagen aquí. Y quiero que me digan cuáles de estas fotos representan clima y cuáles representan tiempo. Digamos que me van a escribir clima es igual a los números y tiempo es igual a los números que los representan. Son fotos uno, dos o tres. Una tiempo, una clima. Ok, tenemos un mix aquí. Para la primera, yo diría que eso representa el tiempo. Porque a pesar de que es un lugar frío o templado o polar, lo que estamos viendo es la presencia de un humano y está nevando. Sería el equivalente en un lugar frío a la lluvia en el trópico. La tres, clima. La tres es el clima. Y la dos, tenemos tiempo para el huracán. Tiempo, clima. Ok. La dos es confusa y nos lleva a un debate generalmente. Porque, como yo les había dicho anteriormente, tenemos que la temporada de huracanes es un efecto climático, ¿verdad? Es un evento climático. Sin embargo, hay personas que le llaman un fenómeno del tiempo. Desde mi punto de vista, como es algo que ocurre todos los años en una temporada específica. La temporada de huracanes es un evento climatológico, pero los efectos del huracán, el hecho de que esté lloviendo sobre Puerto Rico o alguna isla en el Caribe, denomina las condiciones del tiempo. Así que en este caso se están relacionando los dos. Así que tenemos número uno, tiempo. Número dos, puede ser los dos. Y número tres, claramente es el clima. De nuevo, cuando hablamos de clima, estamos hablando del estudio o el registro y del promedio de temperaturas y precipitación en un largo periodo de tiempo, en un lugar específico. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de las condiciones climatológicas y de precipitación en un lugar minuto a minuto. Así que es cambiante. Y cuando hablamos de tiempo, generalmente lo hablamos en periodos de horas, días o semanas, ¿verdad? Cuando hablamos del clima, hablamos a veces hasta en periodos de 50 a 100 años. Así que una vez que aclaramos esto, entramos a este buzzword, a este término conocido como el efecto de invernadero. El efecto de invernadero es un proceso natural que ocurre en el planeta Tierra. Y ocurre porque ciertos gases que existen en nuestra atmósfera tienen la capacidad de secuestrar la energía del sol. Y mantenerla en sus moléculas, haciendo entonces que no se pueda reflejar de vuelta al espacio. Y se mantenga generando calor de vuelta a la superficie de la Tierra. Así que como nos muestra este GIF, tenemos la luz del sol llegando a la Tierra. En realidad no toda pasa. La realidad es que parte de esa luz solar va a pasar por la atmósfera y va a llegar a la superficie de la Tierra. Y parte de la luz solar inicial va a volver a chocar contra la atmósfera y se va a reflejar inicialmente. Entonces la parte que llega a la Tierra eventualmente se refleja. Parte de esa energía solar es capturada por lo que se le conoce como gases de invernadero. Y entonces se retiene en el planeta. Algunos gases de efecto de invernadero que conocemos, que se encuentran presentes en nuestra atmósfera, lo son el bióxido de carbono que se produce naturalmente por medio de nuestra respiración, por la descomposición de organismos, por la quema de los combustibles fósiles. Veo aquí que el profesor Edwin Martínez está diciendo metano. Exacto, el metano se produce por medio de la industria agrícola. Tenemos también el óxido de nitrógeno, los gases florados y el vapor de agua. Pero el CO2 y el metano son los más que se conocen, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mientras todo está funcionando, mientras la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra y la cantidad que se va están en balance, todo está pichi, todo está súper bien, el efecto de invernadero es excelente, está estabilizando la temperatura de la Tierra, permite que nosotros existamos, que creamos unas civilizaciones espectaculares y que avancemos la tecnología, pero entonces cuando el ser humano se vuelve un poquito greedy y comienza a crear, a generar gases de efecto invernadero en exceso, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos? A ver, ¿quién me puede decir qué ocurre cuando se da un desbalance entre la cantidad de gases de invernadero que recibimos y los que liberamos? Calentamiento global, muy bien. Y durante el calentamiento global, como les estaba diciendo, el dióxido de carbono es el principal gas de invernadero que generamos, producimos y que tenemos en nuestra atmósfera. De hecho, estaba leyendo una página de la EPA que estaba diciendo que en el 2017 el CO2 representó casi el 82% de la cantidad de gases de efecto invernadero que estuvimos liberando hacia la atmósfera. Entonces aquí podemos ver una imagen que nos demuestra la diferencia entre el efecto invernadero y el calentamiento global. A la izquierda, vemos que el efecto invernadero todo está bien, vemos que la energía del sol entra, que parte de ella se va, que alguna entonces se retiene en esa capa de ozono, en nuestra tropósfera, pero los niveles están balanceados. Sin embargo, cuando pasamos a la parte derecha, tenemos calentamiento global. El sistema está en desbalance, tenemos un exceso de utilización de quema de combustible, de deforestación, que la deforestación no solamente aumenta la concentración de gases de invernadero en la tierra, sino que nos descompensa en un futuro, porque muchas veces a un árbol le toma cientos de años poder crecer a un nivel significativo y proporcionar un alto nivel de fotosíntesis para poder remover todo ese carbono de nuestra atmósfera. Y también tenemos otras actividades humanas, como la producción de aerosoles, por ejemplo, que afectan la estabilidad de nuestra atmósfera. Pero los aerosoles, en vez de absorber el caliente y mantenerlo aquí en la atmósfera, ellos entonces reflejan el calor hacia afuera, que sería otro efecto. Aquí vamos a ver un experimentito bien breve, súper divertido, Bill Nye the Science Guy, todos los conocemos. Creo una demostración que podemos llevar al salón de clase. Y él está tratando de demostrar los efectos del aumento del CO2 en la superficie de la tierra. ¡Ay, se me pasó! Un momentito, disculpen. Aquí comenzamos. Estaba tratando de quitarle el audio para poder hacer comentario por encima. Así que tenemos dos envases. Esto es más for show. Tenemos dos modelos del globo terráqueo. Y entonces estamos midiendo el nivel de calor en el izquierdo, que es el control, versus el derecho, donde tenemos una fuente de bióxido de carbono. Vemos aquí que los envases representan la tierra, las luces, las fuentes de calor representaban el sol. Y se vio un claro aumento en la temperatura de esos sistemas cerrados. Y aquí podemos ver una imagen que nos demuestra una vez más lo que ocurre cuando hay un exceso de gases de invernadero dentro de nuestra atmósfera. Resulta en el calentamiento del planeta. Este experimento, si ustedes lo quisieran demostrar en clase, también lo pueden demostrar utilizando dos envases rellenos de agua. Ponen los termómetros dentro, le ponen la luz por encima, pero en vez de tener que usar el CO2 en gas, si no tienen acceso a eso, pueden usar un arca Celser. Ponerla en la parte inferior de... del envase para que entonces empiece a liberar todos esos gases cuando se esté disolviendo. Y entonces a través del tiempo van a haber un aumento en la temperatura. El problema es que como el agua tiene un índice de calor más alto, los efectos van a tomar más tiempo versus el que solamente tiene gas. Pero pues saben que tienen la alternativa, y hay videos en YouTube, y hay recursos en Internet que les pueden mostrar cómo emplear este experimento en su salón de clase. Y aquí pueden ver un ejemplo del mundo real. Esta es una gráfica proporcionada por el Jet Propulsion Lab de NASA, donde entonces se prueba que los niveles de dióxido de carbono lo pueden ver en el eje de Y, y estas son partes por millón de dióxido de carbono versus el eje de X, que son los años antes del día de hoy. En este caso estamos mirando la variabilidad de concentración en el dióxido de carbono en 100.000 millones de años. Aquí entonces, si ven la línea horizontal, no estoy usando el mouse, podemos ver la línea horizontal por aquí, que sería el punto que compara 1950, y de momento hay un spike que nunca se había visto durante la existencia de los seres humanos. y aquí es importante dar a conocer que el planeta como tal presenta cambios climáticos a través de su historia, ¿verdad? En los últimos millones, en el último millón de años, digamos. Tenemos periodos de 100.000 años en los cuales tenemos como un baile entre la glaciación, el enfriamiento, y luego el derretimiento. Y volvemos y nos derretimos, y nos congelamos. Pero de pronto, cuando el humano comienza a crear las civilizaciones, tenemos un periodo que es como que weirdly stable, bastante estable, en las condiciones climatológicas, y entonces eso nos da la oportunidad de crear todos esos cambios, como había dicho anteriormente, pero entonces nos reconocimos a tiempo que todo ese impacto con la generación de gases de invernadero iba a llevar a un calentamiento en el planeta, a un ritmo que el mismo sistema no puede nivelar, no puede compensar. Y por eso entonces es que vemos este spike después de los 1950. Aquí alguien comenta que esperaría que fuera bajando por todas las regulaciones ambientales que existen. La realidad es que existen regulaciones ambientales que se sigan al pie de la letra es otra cosa. Y el otro punto que debemos reconocer cuando se trata de esto es que aunque parezca a veces que nuestros gobiernos están tomando las medidas necesarias para poder disminuir el alza de los gases de invernadero en nuestro planeta, una vez nos dimos cuenta que habíamos hecho tanto daño y que verdad todavía hay personas en el mundo que no aceptan que el cambio climático y que el calentamiento global es real. ¿Verdad? Incluso en el gobierno existen personas que están creando política pública y no creen que el calentamiento global es real. Todo el tiempo que nos toma convencer a esas personas que no creen no nos permite entonces tomar las medidas suficientes al ritmo suficientemente rápido que tiene que ser sistémico y a nivel mundial para entonces poder disminuir los efectos y nivelar por un lado. Porque lo que ya se generó todavía puede estar teniendo efectos en el calentamiento de la Tierra 100 años después. No es que se va completamente. Y esto es algo que se sabía ya en el siglo XIX. Ya en el siglo XIX había un científico que había reconocido que el CO2 es capaz de retener energía y producir calor aunque fuera a escalas más pequeñas. Y en estas alturas de la historia hay ciertas partes de la historia de la Tierra que los científicos tienen que estimar. Así que algunos de los métodos que se llevan a cabo para poder obtener todos estos records de los cientos de miles de años se obtienen por medio de las pruebas a los anillos de crecimiento de los árboles a la acumulación de los gases ahí y diferentes isótopos. Tenemos entonces las pruebas a los ice cores las pruebas a los cores de tierra ¿verdad? geológicos. Y por medio de la correlación de todos esos datos es que entonces se puede crear modelos como lo son estos. Entonces aquí podemos ver una gráfica que nos muestra el contenido de calor. Anteriormente estuvimos viendo CO2 esto se puede relacionar también estamos acercándonos bastante al tiempo actual tenemos el 2020 aquí nos vamos atrás hasta 1955 y vemos que claramente hay un aumento bien significativo en lo que es la temperatura de nuestro planeta y su superficie y como ven arriba el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático es un grupo de muchas naciones que trabaja con las Naciones Unidas y que ha estado desarrollando un estudio donde revisan muchos estudios que están peer reviewed respecto al cambio climático y entonces crean una síntesis que represente el promedio de las conclusiones globales de la comunidad científica y ellos lo traducen ¿verdad? de forma que las personas que crean política pública y las personas que no son expertos puedan entonces interpretar los datos así que tenemos el reporte principal tenemos una síntesis técnica y tenemos también versiones resumidas en diferentes idiomas para que todo el mundo pueda estar informado respecto a lo que está ocurriendo con nuestro planeta y de acuerdo a lo que ellos dicen en su último informe el calentamiento que provocamos nosotros los humanos llegó en el 2017 a un grado Celsius esto es 1.8 grado Fahrenheit esto es significativo porque existen organismos que solamente pueden existir dentro de un rango bien bajito o bien cerrado bien limitado de temperatura y aunque nosotros estamos promediando ¿verdad? estos datos o ellos están promediando estos datos a un grado Celsius la realidad es que el alza del calentamiento se manifiesta de diferentes de diferentes en diferentes partes del mundo y en diferentes temporadas así que podemos aún ver si nos acercamos a ciertas áreas o unos impactos más fuertes de lo que pudiera parecer aquí pueden ver un video que generó la NASA otra vez ellos lo lo sacaron al final del año pasado y me pareció muy importante compartirlo se puede ver de nuevo las imágenes satelitales a través de los años se vuelve a a compartir ese dato y entonces vemos los efectos de el calentamiento global el año pasado así que tenemos el derretimiento de las capas incendios forestales que todos sabemos que ocurrieron a través del mundo los de Australia estuvieron ocurriendo hasta los otros días el del Amazonas y pues que la última década fue la más cálida registrada como obviamente vimos en la gráfica anterior y ustedes en Puerto Rico yo estoy segura que lo pueden pueden dar prueba y cátedra de los efectos del cambio climático como una isla en el medio del mar Caribe pero pero qué ocurriría si nosotros seguimos al ritmo de calentamiento y producción de gases de efectos de invernadero que estamos ahora mismo como país y como mundo pues lo que ocurre es que vamos a llegar a un calentamiento de 1.5 Celsius o 2.7 Fahrenheit en el 2040 esto es de aquí a 20 años así que vamos a ver más de lo que ya estamos viendo tenemos un acelerador de retimiento de las capas de hielo polar no solamente el que esté en el mar los icebergs también lo vamos a ver en el hielo terrestre esto nos puede llevar eventualmente a la disminución o la desalinización de ciertas áreas del océano que eventualmente puede entonces afectar las pescaderías y hasta ese conveyor belt esa corriente que regula nuestro clima alrededor del mundo vamos a ver un alza del nivel del mar de 3 milímetros por año de nuevo puede variar dependiendo del área donde uno se encuentre y condiciones específicas es importante reconocer que no solamente estamos aumentando el volumen del agua sino que tenemos expansión termal y también tenemos actividad tectónica bajo los océanos que no necesariamente se está afectando por el cambio climático pero que sigue activa nuestro planeta está vivo así que dependiendo de cómo se muevan esas placas tectónicas también se afecta el volumen del océano en cierta área podemos ver el desplazamiento de ciertas poblaciones costeras el año pasado mientras yo estuve a bordo del buque de exploración Nautilus nosotros estuvimos visitando la república de Kiribás que son islas pequeñitas o sea si ustedes se imaginan Palomino por ejemplo en Puerto Rico es un poquitito más grande y hay una población de personas que viven ahí esa es una de las naciones que va a desaparecer más rápido en los próximos años y créanme que va a desaparecer antes de que esta generación de sus estudiantes se gradúen de la universidad también vemos efectos atmosféricos más intensos y frecuentes sequía más intensa y frecuente ustedes vieron los efectos de los los eventos atmosféricos más potentes como lo fue María y la intrusión de agua salada en las cosechas de países más pequeños ¿verdad? donde se está practicando la agricultura en las costas así que si no se puede producir alimentos si está si está el agua salada en mis cosechas o si a lo mejor hay una sequía extrema vamos a empezar entonces a ver refugiados del cambio climático y daños a los acuíferos exactamente así que no tendríamos acceso a agua drinkable o potable para esos países que no tienen a lo mejor acceso a mecanismos de desalinización avanzado aquí vemos a alguien que está comentando que su profesor de problemas ambientales en el 95 ya estaba dando indicaciones a lo verdad a lo que a los efectos del cambio climático y es cierto ya en los 70 habían personas hablando de este tema así que estuvimos hablando del calentamiento global yo puedo seguir dándole largas al asunto pero nos queda bastante de la presentación y no mucho tiempo y entonces es el momento de hablar de la diferencia entre el cambio climático y el calentamiento global que en realidad no son tan diferentes el cambio climático como yo lo veo es la colección de efectos que resultan del calentamiento global que causan los seres humanos aquí pueden ver una imagen bien jocosa de la NASA donde ellos presentan al planeta yendo al médico y entonces el médico le dice sus resultados están de vuelta es cambio climático cuántos gases de invernadero estuvo consumiendo y entonces tenemos como los síntomas cambio calentamiento global el derrimiento de los polos el levantamiento del nivel del mar entonces algunas personas ven el cambio climático como uno de los síntomas del del calentamiento global mientras que hay otras personas que ven el calentamiento global como el causante del cambio climático que entonces tiene una lista de de síntomas y de consecuencias entre los cuales está también pues exacerbar el calentamiento global así que dependiendo de la perspectiva que uno tenga es como lo puede definir pero pues con todo lo que les estaba diciendo se escucha como una catástrofe y que todo es tan difícil ¿verdad? ¿cómo le vamos a llevar toda esta información a nuestros estudiantes? ¿cómo podemos ser responsables como educadores llevar una enseñanza efectiva no solamente para el aprendizaje sino para crear significa cambios significativos ¿verdad? en el comportamiento de nuestros estudiantes y en nosotros mismos para poder contribuir a un futuro mejor en el cambio climático porque aunque hay cambios irreversibles también podemos alterar el ritmo de calentamiento y podemos disminuir eventualmente los efectos y cuán terribles son para la especie humana y otras especies animales vegetales y hasta bacterianas lo primero que podemos hacer es mantenernos informados ustedes ya han dado el primer paso están aquí estoy segura que esta no es la primera vez que están buscando información sobre el cambio climático es bien importante ir a las fuentes originales ¿verdad? a las agencias que están haciendo toda la investigación respecto a este tema y reconocer los esfuerzos internacionales y globales que se están llevando a cabo así que lo más importante ahora mismo ¿verdad? además de conocer sus leyes locales y su política pública es conocer los procesos que se están llevando a cabo que se llevaron a cabo en el 2015 con el Paris Climate Agreement que es una iniciativa donde las Naciones Unidas se reúnen en aquel entonces en el 2015 eran 195 países algunos retractaron y no ratificaron el acuerdo entre los cuales está en los Estados Unidos que es uno de los mayores productores de CO2 ahora mismo tenemos 189 países que se comprometieron a cumplir con lo que se le llama el Paris Climate Agreement y una de las cosas más importantes de este acuerdo es que ellos quieren mantener las temperaturas o el alza de las temperaturas a menos de 2 grados Celsius o a 1.5 2 grados es lo ideal pero ahora mismo realísticamente pues estamos pensando 1.5 grados Celsius y la idea detrás de eso es que la comunidad científica como ya había mencionado anteriormente había estimado que este va a ser el nivel de calentamiento para el 2040 2050 pues lo que ellos quieren hacer es comenzar a trabajar de manera global para que los países más ricos y avanzados puedan hacer inversiones en los países en desarrollo para darle lo que ellos le llaman un floor un piso como una estabilidad para entonces comenzar a aplicar medidas para disminuir a nivel de país las emisiones de CO2 y gases de invernadero y la idea eventualmente es llegar a un pico y entonces comenzar a nivelar y eventualmente a disminuir para a su vez disminuir la cantidad de efectos en el planeta y esto es algo complicado le invito a que vean videos a que lean los resúmenes de los informes como este que fue el que yo leí que el calentamiento global de 1.5 el informe original tiene como 300 páginas nosotros no necesitamos saber exactamente toda esa figura y entender toda la ciencia raw cruda que está pasando ahí con leer la síntesis y aprender a hablar del tema de manera significativa es suficiente para nosotros poder entonces aplicarnos en nuestras propias vidas y llevarlo al salón de clase lo otro importante es hacer de nuestros estudiantes repelentes de las noticias falsas las famosas fake news y yo he visto mucha gente que ven algo en facebook y le dan repost y luego van al trabajo y van a la escuela y lo discuten como si fuera una fuente fidedigna y así entonces es que se crean los mitos es bien importante que nuestros estudiantes desde una edad temprana sepan cómo retar sus fuentes de información aunque sea uno de los periódicos más populares del país vaya a la fuente busque la referencia y trate de interpretarlo en sus propias palabras así que el peer review buscar páginas de internet por ejemplo .org .gov .edu y entonces para los estudiantes a nivel más avanzado para mí es importante si hay el espacio en el currículo aunque sea una sola vez durante uno de sus trabajos de investigación tomarnos el tiempo en el salón de clases para llevarlos por el proceso de lectura de un reporte científico de buena calidad dándole entonces a conocer cuáles partes son más importantes cómo reconocer si es una fuente fidedigna y de confianza y enseñarles cómo citar aunque sea el estilo IPA para que vayan preparados al resto de su vida profesional y al nivel universitario así que parece algo bien básico pero es suma sumamente importante y esto nos lleva a estos principios que a los que estuvieron conmigo hace dos semanas les van a recordar mucho a mi presentación pasada que eran los principios esenciales de la cultura oceanográfica esto es un documento equivalente que se crea respecto al clima así así que tenemos el US Global Change Research Program que en el 2009 que más o menos para el tiempo que sale la primera versión de literacia o cultura oceanográfica crean un documento equivalente a este que también es peer review que también les toma un tiempo desarrollar y llegan a siete principios esenciales de la ciencia climática y si ustedes empiezan a leerlo se van a dar cuenta que algunos de estos los estuvimos cubriendo hoy durante la presentación en este caso no tenemos un marco con los mapas conceptuales que estuvimos viendo anteriormente para la aplicación de acuerdo a los grados y cada nivel pero son ideas suficientemente universales y cada uno tiene conceptos fundamentales cuando una vez entonces ustedes bajan el folleto para entonces poder llevarlo al salón de clases aquí podemos ver una de las estrategias que a mí me encantó para llevarlo a un salón de clases que no necesariamente sea de ciencias y es usar los libros de ficción así que si usted es un maestro de español o de inglés o de historia o geografía y quiere entonces traer una manera innovadora aunque un maestro de ciencia igual lo puede hacer o un poquito más light y menos seca de introducir lo que es el cambio climático a su salón de clases poder designar un cierto tiempo a la semana ir poco a poco leyendo el libro con sus estudiantes y crear preguntas de discusión de hecho se puede eventualmente empoderar al estudiantado y invitarlo a que hagan una interpretación para el resto de la escuela o que decoren su balloting board de forma informática para compartir datos sobre el cambio climático y qué podemos hacer nosotros como escuela y como estudiantes para poder disminuir nuestros efectos nocivos al clima de nuestro planeta en muchas maneras de implementar este tipo de literatura y como pueden ver aquí hay una gran variedad de recursos tenemos desde uno que habla de la activista Greta Thunberg hasta uno que plantea los fenómenos del cambio climático como diferentes monstruos que están atacando nuestro planeta y si los tienen digital veo alguien aquí que está preguntando si ustedes tienen Amazon y buscan en Kindle pueden bajarlo hay que pagar por los libros pero la mayoría son bastante económicos yo creo que están entre 9-10 dólares y entonces uno los puede bajar y los proyecta en el salón de clase ok otra cosa que podemos hacer es irnos en la ruda un poquito más clásica y es implementar laboratorios demostrativos o estaciones a través del salón de clase y esto si me disculpen yo creo que me voy a pasar como por 5-10 minutitos la presentación espero que no se me vaya aquí podemos ver un video que el programa de cambio climático del programa de parques nacionales creo con una demostración o mini laboratorio para discutir los efectos del derretimiento del hielo esto los estudiantes no tienen que ver el video o sea sería más emocionante que ellos entonces lo trabajen en el salón de clase y algo rápido es económico se encuentran los materiales súper fácil ya van a ver vamos a ver ok aquí vamos los materiales tenemos dos contenedores plásticos agua con colorante vegetal bolitas de clay push pins y hielo estas son cosas que todo el mundo tiene en su casa o sea los estudiantes lo pueden traer de su casa todo menos el clay básicamente y vemos una comparación entre el nivel quorum del mar entre el sistema donde se derriten las capas de hielo terrestre y marítima con relación al desarrollo todos esos push pins son el desarrollo humano en la costa versus el levantamiento entonces del área donde solamente se está derritiendo en el mar también tenemos otro experimento pequeño donde podemos demostrar otro aspecto del derretimiento de los polos porque además de eso se está dando también el calentamiento global así que en este caso podemos demostrar lo que es la expansión térmica y esta demostración está bien chévere inicialmente vamos a mostrar un sólido así que vemos que la parte izquierda va a pasar por el orificio pero entonces si lo calentamos vemos que el metal va a reaccionar y ya no pasa porque ocurre expansión así que qué ocurre con el agua vamos a crear un sistema cerrado con una botella de agua de nuevo le vamos a poner tinte vegetal para poder la diferencia y a través del tiempo podemos ver que el nivel del agua va a subir porque tenemos una fuente de calor y puede ser una luz o pueden llevarse un blower para el salón de clase y entonces ponerle calor con el blower para los que me están pidiendo el link en los comentarios de la presentación yo les voy a poner los links de estos que no están en pantalla ahora mismo la mayoría de las cosas yo les puse el link en pantalla pero lo que no va a estar en los comentarios así que cuando yo le envíe el video hoy en la noche a Carlitos una vez ustedes lo accesen en la página de Gworks van a poder entonces ver todas las fuentes de información todos los links cómo bajar las imágenes y toda la cosa y entonces acá tenemos otra demostración que se puede utilizar para demostrar otro de los efectos del cambio climático que es la acidificación de los océanos y de nuevo tenemos materiales que podemos encontrar en nuestra nevera repollo morado lo ponemos a hervir con agua y entonces le sacamos la antocianina que es un indicador natural del pH y con esto entonces no solamente le estamos mostrando los efectos del cambio climático a nuestros estudiantes sino que le enseñamos cómo diseñar un experimento cómo llevar a cabo sus controles y cómo entonces analizar los resultados a base de las pruebas iniciales y de sus muestras y controles así que le añadimos vinagre al primer vaso se vuelve rosado anota la observación baking soda al segundo vaso ¿qué ocurre? se aclara y se pone un poquito a su lado y el de la extrema derecha nuestro control ¿verdad? y ahora preguntamos ¿qué ocurrió aquí? el de la izquierda es acídico el de la derecha es básico y ahora tenemos estos indicadores modelos para ver qué ocurre en nuestro experimento principal donde los estudiantes van a empezar a soplar a través de un sorbeto hacia el agua que sirvió con el repollo las dos las dos están cerradas con una tapa para atrapar los gases de CO2 y vemos que se está acidificando el agua y este concepto también se puede demostrar a largo plazo si tienen una unidad que dura una o dos semanas pueden poner en un ambiente líquido acídico hasta un caracol y a través de la semana ir entonces observando cómo el esqueleto se va deshaciendo aquí tenemos un ejemplo de una un módulo que creó el Global Precipitation Measurement Mission de la NASA que contiene varias demostraciones como esta y entonces si solamente tienen una una clase para demostrar todo esto entonces esto le toma entre 45 y 60 minutos entonces se puede hacer una clase para introducir los conceptos y una clase para llevar a cabo los experimentos otra cosa importante de nuevo me voy a pasar como 5 minutitos pero no se me vayan por favor es crear conexiones con la vida real de los estudiantes durante nuestra enseñanza Puerto Rico está viendo efectos del cambio climático el alza del nivel del mar del calentamiento global en muchos lugares así que podemos comenzar hasta por mirar los artículos que están saliendo en las noticias para poder mantenernos al día y de nuevo ir a la parte de las fuentes y retar esos datos que se están compartiendo podemos traer modelos a seguir científicos estudiantes graduados al salón de clases si es permitido en su escuela para que le hablen de la ciencia real que está ocurriendo en el campo en Puerto Rico y demostrar que hay esperanza que hay personas allá afuera en el campo tratando de comprender los procesos de cambio climático y buscando soluciones y también podemos buscar unidades que exploren con herramientas STEM los efectos del cambio climático directamente en Puerto Rico este módulo yo se los compartí a algunos de ustedes en el grupo de Facebook de la certificación pero quise traerlo aquí para las personas que no están en el grupo porque me pareció magnífico o sea para las personas que tienen un laboratorio de tecnología en su escuela y que tienen la posibilidad de sacar 30 minutitos y llevar los estudiantes a ese laboratorio ustedes pueden entonces hacer a los estudiantes pasar por un proceso de análisis temporal y analizar imágenes satelitales que es lo que están haciendo los científicos y ciudadanos científicos alrededor del mundo para poder interpretar los cambios en vegetación que ocurrieron en Puerto Rico por el huracán María que fueron extremos versus cómo va entonces recuperándose a través del tiempo ay no se me pasó el tiempo yo creía que se me había pasado y me aceleró un poquito me disculpan es que yo estoy en Florida y hasta la semana pasada yo estuve a una hora antes que de Puerto Rico eso me quedan media hora voy para atrás un poquito entonces para describir las fotos que estamos viendo aquí en la parte izquierda tenemos una foto de la salina de perdí el hilo de la salida de Guánica o Cabo Rojo de Cabo Rojo y entonces como las marejadas están comenzando a entrar y a afectar no solamente la generación de sales sino que llegó un punto que ya están destruyendo las dunas en el área y esto tiene unas repercusiones en el área económica en Puerto Rico ¿verdad? y también científica porque en la Universidad de Puerto Rico en Humacao por ejemplo hay un laboratorio de química que se enfoca en estudiar los microorganismos que viven en esos ambientes y si ya no son hipersalínicos no sabemos qué va a ocurrir con esos organismos ¿verdad? puede ser que ya no existan después de un tiempo también tenemos el tema del uso de la zona marítimo terrestre en Puerto Rico que es una un gran issue hace muchos años primero la definición de lo que es la zona costera y la zona marítimo terrestre y segundo el espacio que se debería mantener entre las playas de arena y el desarrollo urbano y en este en esta imagen podemos ver lo que o el mal manejo de la zona marítimo terrestre o las proyecciones erróneas de lo que es el calentamiento global y el cambio climático pueden generar en estructuras y pues también en los sistemas costeros y les traigo estos dos ejemplos porque son dos cosas que se pueden discutir en clase y que se pueden utilizar para tratar de conectar con la comunidad científica y traerlos a su salón de clase incluso pueden hacer hasta entrevistas por medio de Skype y Google Hangouts como estamos haciendo aquí ahora por Zoom si no se les había ocurrido pueden sacar 15 minutos de una clase y discutir un tema específico si un científico está dispuesto para llevar a cabo este tipo de interacciones otra razón por la cual quería discutir la foto de el impacto a la zona costera y el desarrollo en la zona costera en Puerto Rico es porque también National Geographic tiene un módulo que discute este tema y entonces lleva a los estudiantes a desarrollar un reporte de periódico de noticias donde entonces hablan sobre los problemas que se dan en las comunidades costeras así que si los estudiantes tuvieran el tiempo y los recursos pueden hacer algún tipo de investigación después de llevar a cabo actividades en el salón de clases y después salir al mundo a su vida normal y crear algún tipo de reportaje con su comunidad o hasta visitar una vida pesquera en Puerto Rico y hablar sobre los efectos del cambio climático en verdad en la sustenance o la producción de dinero de nuestros pescadores artesanales hablar de cómo se ha impactado sus estructuras y sus hogares con el alza del nivel del mar y pues este es ambicioso pero les doy ideas que a lo mejor a veces está un poquito out of the box y pueden ser emocionantes para los estudiantes algo importante para mí discutir antes de terminar la presentación son estos términos así que no solamente vamos a hablar de los efectos las atrocidades que ocurren por el cambio climático a través de nuestro planeta y cómo muchas personas se van a ver afectadas a largo plazo por esto sino que debemos hablar de cuáles métodos de manejo se pueden utilizar no solamente a nivel local global sino también personal ¿verdad? empoderar a nuestros estudiantes como alguien mencionó por ahí en el chat esta imagen yo la extraje de una presentación de Sirans que ellos estuvieron también compartiendo el tema del cambio climático en un formato mucho más largo con muchos módulos y actividades que ellos han desarrollado y esto me encantó así que tuve que traerlo a esta presentación como vemos en la parte izquierda la palabra mitigación que es un buzzword en estos días implica todas esas acciones que los seres humanos toman para reducir nuestro impacto en la producción o la contribución en las emisiones de gases de invernadero así que es cuando reconocemos ok nosotros somos el problema ¿qué podemos hacer a nivel global o a gran escala para disminuir this mess we've made ¿verdad? así que un ejemplo de mitigación es cuando un gobierno por ejemplo en un planeta ideal incentive con tax breaks que la disminución de la disminución de viajes ok pues te voy a quitar cierto por ciento de tax que tienes que pagar si dejas de viajar internacionalmente para el trabajo y comienzas a tener reuniones por teléfono o por video chat voy a dar un incentivo para la compra de autos eléctricos la implementación de sistemas de transporte público accesible sostenible ¿verdad? en un mundo ideal y todo es accesible a todo el mundo porque parte de la sustentabilidad la mitigación y de el manejo del cambio climático y una de las metas de las Naciones Unidas es terminar la pobreza en el mundo eventualmente así que para poder eliminar la pobreza le tenemos que dar a todas las clases sociales las herramientas básicas y necesarias para poder sobrevivir y tener una calidad de vida apropiada no solamente disminuir la cantidad de gases de invernadero ¿verdad? tenemos que adentrarnos un poquito más si nos movemos a la adaptación estamos hablando en términos de comunidad la gente que está alrededor de nosotros o a lo mejor los pueblos que están limítrofes ¿verdad? o hasta el país de nosotros y cuando hablamos de adaptación estamos discutiendo las acciones que nosotros tomamos para reducir la vulnerabilidad ante el cambio así que como yo les estaba diciendo anteriormente nosotros hemos producido tantos gases de invernadero que llegamos a un punto de no return vamos a tener efectos que van a ocurrir sin importar lo que nosotros hagamos para mitigar los efectos ¿verdad? así que eso implica que nosotros nos tenemos que comenzar a adaptar que tenemos que comenzar a construir verticalmente en vez de horizontalmente y desparramando que a lo mejor tenemos que comenzar a plantar diferentes árboles y plantas que creen más espacios verdes en nuestros países a lo mejor comenzamos a desarrollar proyectos de restauración de costas vivas ¿verdad? acá en Florida eso es bien común hay muchas comunidades científicas que están llevando a cabo estudios a largo plazo donde plantan praderas de hierbas marinas donde las solían haber y ya no las hay y luego plantan ostras y luego plantan mangles y luego vegetación terrestre y vamos a ver a largo plazo cuál es el efecto de tener todos estos organismos que solían estar aquí que ya no están por culpa de nosotros y vamos a ver si entonces pueden comenzar a disminuir nuestra exposición y nuestra vulnerabilidad ante el impacto de cambio climático tenemos aquí que el aumento de la vegetación la reforestación es el pulmón urbano de nuestra tierra y eso es correcto a la profesora Elvira de hecho en Puerto Rico hay un montón de islas de calor especialmente en el área urbana así que es bien importante que nosotros utilicemos esas herramientas como adaptación hasta en nuestros planteles escolares si es posible hasta los community gardens como le dicen y pues la tercera herramienta que tenemos es el desarrollo de la resiliencia que es la capacidad que tienen que tienen los sistemas económicos ambientales sociales y personales algo que no solamente lo podemos ver como sistema sino como nosotros mismos utilizamos la resiliencia para poder buscar soluciones a problemas complejos y esto y esto me lleva a esta próxima herramienta también desarrollada por el programa de Sea Grant es muy simple sin embargo puede tener un gran impacto en la mentalidad de sus estudiantes donde ellos utilizan los materiales de Lego para poder crear una comunidad suficientemente resiliente para enfrentar los efectos del cambio climático y en este caso los estudiantes se pueden dividir en grupos hablar de su experiencia por ejemplo con el huracán María que es el más presente y más cercano durante su vida y pensar en qué elementos pudiesen cambiar en su comunidad para evitar dejarlos tan vulnerables la vulnerabilidad que enfrentó la comunidad en Puerto Rico tras el paso del huracán María y a base de eso no hay ideas suficientemente pequeñas o suficientemente grandes para entonces discutir cómo podemos adaptarnos ante este problema otra cosa que podemos hacer en ese ámbito de de verdad impactar lo que es su vida personal y crear significancia en en su vida es dar es dar una mirada a nuestra huella de carbón ok estamos hablando hasta este punto de lo que la industria o los países generan en general pero podemos empezar entonces nosotros a pensar qué nosotros estamos haciendo que podemos modificar para disminuir nuestra huella de carbono y qué quiere decir verdad qué implica la huella de carbono en nuestra vida y a nivel comunitario y global así que aquí a la izquierda tienen este módulo que habla del tema en español y entonces a la derecha tienen un link de una calculadora de carbono y no se ha registrado o no se ha desarrollado un sistema super 100% confiable y preciso para determinar verdad la producción de carbono de cada individuo sino que se han desarrollado métodos y ecuaciones para crear como un promedio para entonces que las personas puedan tener al menos una idea de qué significa este término y algo que es bien importante y que todos consumimos múltiples veces al día verdad es nuestra comida y nuestra comida tiene una historia muchos estudiantes hoy en día no saben de dónde salió su comida ellos a lo mejor saben que tienen una pechuga al frente que tienen un filete de un pescado al frente que tienen un pedacito de queso pero ellos no saben de dónde se originó así que podemos utilizar ese ejercicio a lo mejor en una clase que no sea hasta de ciencia no sé si en una clase de educación al consumidor se pudiese implementar esto donde el estudiante va a su casa y empieza a ver las etiquetas de los productos que ellos consumen todos los días o en su plato durante la cena y entonces se comienza a preguntar ok mami de dónde viene este arroz ok tú lo compraste en el supermercado vamos a mirar la etiqueta cuántas calorías tiene cuántos gramos de arroz tiene de qué país dice que esto se importó a Puerto Rico ah lo hicieron en Puerto Rico vamos a ver en qué pueblo y entonces van tomando todo esto en cuenta y eventualmente pueden entrar a una página que se llama Eat Low Carbon y ahí entonces le da hasta ejemplos de diferentes platos y cómo utilizando ingredientes específicos uno puede disminuir su impacto en el cambio climático este tema puede ser polarizante y hay que tratarlo con mucha claridad y kindness ¿verdad? la idea no es sentir hacer los padres sentirse culpables por los alimentos que ellos le proveen a sus hijos sino informar sobre las implicaciones de nuestras dietas y nuestras acciones al diario ¿verdad? uno hace lo que puede y aquí vemos que alguien aquí recomienda la educación agrícola y de hecho una de mis notas para el final de la presentación es que ustedes aprovechen los recursos de organizaciones comunitarias alrededor de de su pueblo para su beneficio o sea los clubes 4H muchas veces estoy segura que pueden ayudar en este tipo de de discusión y siempre están dispuestos a ir a su salón de clase así que acabamos con este pensamiento existen muchas maneras creativas de compartir datos sobre el cambio climático pero solamente debemos estar abiertos a comunicar el tema y reforzar sus principios esenciales con urgencia el momento de ajustar nuestro comportamiento para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados para el 20-50 es ahora no es mañana no es pasado mañana es ahora así que hagan lo que puedan y comuniquen el tema con pasión entrega y con mucho kindness aquí está mi información de contacto si en algún momento necesitan comunicarse conmigo siempre estoy pendiente a mi correo electrónico y tengo otras redes sociales profesionales donde se pueden comunicar muchas gracias por venir y fue un placer hablar con todos ustedes